Los indígenas guatemaltecos continuaron la tradición de subirse durante más de una hora en una montaña para llegar al cráter de Chicabal, donde oran a la tierra y a la naturaleza para pedir la llegada de la lluvia. La cita anual se cumple desde hace más de un siglo, exactamente 40 días después de Semana Santa. Las personas allí brindan flores y productos a la cristalina laguna de Chicabal con el fin de traer lluvia sana a sus tierras. El lugar sagrado se encuentra a 2.000 metros de altura en el cráter de un volcán que pertenece a la ladera azul de la cadena volcánica del occidente de Guatemala. La ubicación está rodeada por 40 altares con los diferentes espíritus mayas. Muchos de los creyentes duermen en la orilla un día antes de realizar la rogativa de la lluvia, donde también se instalan comercios con comida, bebidas alcohólicas para amenizar la espera. El ritual mezcla creencias mayas y católicas y durante los meses de abril y mayo se realizan las rogativas en varias comunidades, donde existen consejos de ancianos que se reúnen y definen la fecha para efectuar la plegaria. La ceremonia tiene una fuerte conexión con los indígenas, el amor a la naturaleza y en cada oración se recuerda con gratitud los regalos del bosque, el agua, el viento y el sol.